Siempre anduve recorriendo los caminos Y la vida siempre la he sabido andar Buenas, malas y otras peores del destino Siempre con una sonrisa y tratando de avanzar De un ranchito muy poco lo que se mira Lo que aprende ya no se puede olvidar Cuanto diera por andar esos rincones Por andar esos arroyos al ladito de mi papá Con paciencia nunca salen mal las cosas Siempre mira muy bien donde estás parado Y si amigos por donde quiera que andaba Y si levantaba por vos, era la doble rodado Eso Dicen que la vida te marca los rombo Ya está en uno donde quiera caminar Yo he tratado de pisar firme en el suelo Los recuerdos son ganancias y volvemos a empezar Que peligro me he rodeado en ocasiones Pero el miedo conmigo nunca va a andar En la vida siempre tenemos opciones Y el que tenga un buen cerebro muy poco ha de batallar Mi ranchito se quedó detrás del monte A mi viejo ya no lo volví a mirar Con orgullo me pusieron Toño López Porque Antonio fue mi padre Y siempre se dio a respetar Eso viejo